¿Qué onda amigos? Bienvenidos, el día de hoy vamos a estar jugando The Higher, Lower Game, inglés fluidísimo. Este juego, pues bueno, si no has vivido bajo una piedra como yo, ya debes saber de qué trata. Es básicamente de ver cuáles son las búsquedas que tienen mayor resultado en Google. Básicamente te van a comparar entre dos búsquedas diferentes y tú tienes que ver cuál es la que tiene más búsquedas, ¿no? Básicamente. Así que vamos a darle, a ver de cómo nos va. Ah, ojo, por si acaso es la primera vez en mi vida que voy a jugar este juego, ¿eh? Así que paciencia si es que soy una caquita. El diario de Anne Frank tiene 9500 búsquedas mensuales. Ahora tengo que ver si el Waterpolo tiene más o menos búsquedas que el diario de Anne Frank. Voy a ser honesto, no tengo ni idea quién es Anne Frank. Eh, probablemente haya algún fan de Anne Frank que me va a putear, pero yo diría que el Waterpolo tiene más búsquedas. ¿No? Va, gente. Arrancamos fatal. Eh, ok. 2900 búsquedas. Eh, el Tangshan Earthquake. Sí, algo así debe ser. Y el otro es Facelift. Facelift creo que es, eh... No tengo idea de qué es Facelift, pero es algo de la cara, ¿no? Es como que se está levantando la ceja. Creo que esto tiene más búsqueda. A ver, 2900 búsquedas para mí es realmente una caquita, así que creo que este debe tener más. Vale, vale, vale. Primer acierto. Eh, ok. El Facelift o How I Met Your Mother. Creo que esta serie es exitosa, ¿no? Relativamente. How I Met Your Mother. Eh, creo que debe tener más, claramente. Sí, este estaba fácil. O sea, un millón de búsquedas al mes. Es demasiado. Duran Duran. O How I Met Your Mother. Un millón de búsquedas al mes. Es fuertecito. Así que yo diría que Duran Duran tiene menos. Va, va, va. Vamos, vamos. Estamos finos, eh. Estamos finos. ¿Vamos siete aciertos, creo? O no sé. Creo que sí, ¿no? Vamos siete, amigos. Eh, ok. ¿Qué es más buscado? ¿Duran Duran o London? Yo creo que London, porque es un lugar turístico que recibe seguro muchos visitantes al mes. Claro, perfecto. Claro. Eh, a ver. Ah, no. Mi score está a la derecha. Mi score es cuatro. Mi caí se high a score siete. Pero si yo nunca he jugado a esto, what the fuck. ¿Quién ha jugado a mi computadora, mijo? Recién me entero. Eh, a ver. Eh, London tiene dos millones y setecientos mil. Y Soella, Soella, tiene... ¿Quién es Soella, para empezar? Yo diría que menos. Porque no me suena Soella. Y vale. Está bien. ¿Ateísmo? 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 ¿Es ateísmo? Soella o el ateísmo tiene más... El ateísmo es una religión. No sé qué tan grande sería el ateísmo. Pero está alrededor de todo el mundo. Así que diría que... ¡Oh! 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 ¡What the fuck! ¿Era exactamente lo mismo? ¿Era igual? ¿Era empate? ¿What the fuck? ¿Qué fue? Uf, amigo. No sé cómo pasé ese nivel. Eh... Klim. A ver, gente. Este es un video en el que básicamente se siguen sellando a utilizar el traductor. Escalada. Ah, vale. Escalada. ¿Tiene más búsquedas que el ateísmo? Yo creo que no. Porque no mucha gente escala. ¡Va, amigo! Estamos pero como unas bestias. Bulimia. Es una enfermedad, me parece. Llegó mi momento de caer, creo. Escalada. 200.000 búsquedas. Bulimia. La bulimia es una enfermedad, pero no sé qué tanto la puede padecer la gente. O qué tan conocida es. Me atreveré a decir que más. ¡Uh! Sí, amigo. ¡Tiene más! ¡Vamos! ¡Let's go! Siguiente. Nepal. Esto es terremoto de Nepal o algo así, me parece. Sí, terremoto de Nepal, básicamente. La bulimia es una enfermedad que... Pues es global, ¿no? O sea, cualquiera la puede tener. El terremoto de Nepal, no sé cuánta gente exactamente afectó. Yo diría que menos. ¡Va! Estamos finos, hermano. Estamos finos. Siguiente. Australia. Bueno, este es súper fácil. O sea, creo que Australia, por ser un lugar turístico y tal, tiene muchas más búsquedas que el terremoto de Nepal, ¿no? O sea, vamos. Siguiente. ¡Uy! No, acá sí caigo, ¿eh? Llegó mi momento de la derrota. Australia. Un millón ochocientos mil búsquedas al mes. Carwash. O sea, lavado de carro. Yo creo que tiene menos, pero... No, pero carwash... Depende. ¿De carwash lo consideras también como lavado de carros a nivel global? ¿O solamente la palabra carwash de Estados Unidos? Ah, al mes, al mes. Yo creo que menos. Vale, un millón. Vale, fue menos. Obviamente, creo que es carwash solamente válido en Estados Unidos. O sea, no creo que sea lavado de carros. O en francés o en italiano, como se diga, lavado de carro. No creo que sea. Creo que solo es carwash en inglés. La única palabra buscada. Hotmail. Hotmail. Considera que Hotmail, con el pasar de los últimos años, ha bajado un poco su nivel de búsqueda, ¿no? Su popularidad. Ay, qué difícil, amigo. Pero hay mucha gente que todavía usa Hotmail. Le voy a decir qué más. Uf, amigo, 338 millones. A la pan. Otro nivel Hotmail. Pero ¿por qué? Es porque, como digo, Hotmail es algo buscado a nivel mundial. Esa es la diferencia. Tienes que pensar bien qué cosa es buscada solo en esa frase, en ese país, en ese idioma. Y cuál es en global, como Hotmail. 13 Reasons Why. Obviamente, creo que Hotmail es algo que está muy arriba y nada lo puede pasar. Así que, lo siento, 13 Reasons Why. Tú te vas para abajo. Chou Chou. La marca, la marca, la marca, la marca, la marca, veo. Es que yo agarro mi marca, chou chou, y me moto ahí, como si fuera, ¿no? Una moto ahí. La raza, la raza de perro. ¿Más de 6 millones de búsquedas? No creo, porque no es una raza tan, tan buscada, o sea, tan conocidasa que digamos, ¿no? Sí, es un poco menos. Un millón de búsquedas al mes. Está pasable. Lin Hill. A ver, los fans de Lin Hill, por favor, no me quemen la casa, porque no tengo idea de quién es Lin Hill. Lin Hill. Y, imagino por lo que veo que es una escaladora o algo así. Y ya vimos que el deporte de escalar no es tan popular. Entonces, Lin Hill, que es una dedicada al deporte, tampoco no debe ser ultra tan popular. No sé, como un jugador de fútbol. Así que voy a ponerle menos. Uf, menos, pero muchísimo menos. 8100 búsquedas. Y acá está regalado. Obviamente creo que Ford es una marca que todos conocemos. Tiene más búsquedas que Lin Hill. O sea, Ford se venden millones. Ahí está, 4 millones de búsquedas. Siguiente búsqueda, Oman. ¿Tiene más búsquedas que Ford? No creo, ¿eh? Ford es algo a nivel mundial que se comercializa. Así que yo diría que menos. Sin considerar que Oman no me suena. O sea, no es un lugar tan conocido, ya sea turístico, por lo que veo acá, que hay unas rocas y todo el tema. Le voy a dar menos. Sí, latinamos. Medio milloncito, está bien. William Shakespeare. ¡Wow! O sea, sé que sí es conocido William Shakespeare, pero no sé qué tanto la gente lo buscará en Google al mes. O sea, eso lo sueles ver en libras, en obras literarias, ¿no? En lugares de blog y tal. Pero que la gente se ponga a buscar en el navegador de Google William Shakespeare. Es que no sé si llega a medio millón de búsquedas al mes. Diría que sí. ¡Oh, empate, amigo! ¡Ay, amigo! Somos unos cracks acá, ¿eh? Siguiente. Body odor. ¿Qué es esto? ¿Desodorante o algo así? Olor corporal. Olor corporal. La palabra olor corporal. Y en inglés la palabra, por si acaso. Palabra en inglés, es decir, para Estados Unidos. ¿No? O bueno, también para Inglaterra en todo el caso. O países que hablen inglés. Valga la redundancia. A ver, William. Cámbiame de cara, por favor. Inspírame un poquito. Shakespeare, por favor. Olor corporal. Es decir... Lo pueden... Eso creo que olor corporal tiene más búsquedas porque es válido para hombres y mujeres. Tal vez a la mujer la apesta algo ahí abajo. O acá arriba, no lo sé. Y al hombre definitivamente algo arriba. Y abajo también. Entonces creo que es algo para todos los sexos. Así que creo que algo que podría preocuparle a mucha gente que tenga una relación tal vez en pareja. Que se preocupe por su relación. Que era mantener a línea ese aspecto de su cuerpo. Así que voy a darle más búsquedas. Nadie busca, en serio, esa palabra. Pero si, amigo. Es una palabra que puede ser buscada por todos los que hablan inglés en el mundo. Y me estás diciendo que tiene menos búsquedas que William... Y muchas menos que William Shakespeare. Nah, amigo. Realmente no les miento cuando les digo que fue mi primera vez jugando este... No sé si llamarlo juego, cuestionario. Pero nada. O sea, he estado muy entretenido. Si quieren una segunda parte, no olviden dejar su pedazo de like en el video. Y por qué no suscribirse acá al canal para vernos en siguientes videos con otros juegos más. U otras cosas más interesantes para el canal. Así que nada, gente. Eso ha sido todo. Y nos vemos. Chau.